0 y 2 para Esteban Floreal, listo Jonathan Aro, lanzamiento strike, tirándole y esponchado Floreal lo ponchó y lo pintó con pinturas populares, la más popular. Es relevista de los Tigres de Licea, Jonathan Aro sigue demostrando que tiene un poderío incomparable. El paño de lágrimas de José Offerman, como es llamado por muchos, pues Jonathan Aro ha sabido sacar de apuro a los Tigres de Licea, pues en varias ocasiones ha venido a hacer el llamado para apagarle el fuego, pues con base llena y hasta Sin Aro ha podido sacar la entrada sin permitir ninguna carrera. Y este lo convierte como uno de los lanzadores con mejor efectividad en toda la liga dominicana de béisbol. Y en una ocasión más, saca adelante a los Tigres de Licea, quienes representan a la República Dominicana en la Serie Tricaría Venezuela 2023, pues este llega al montículo con dos corredores en base y logra sacar dos Aos sin permitir ninguna carrera. Consideramos, al igual que yo muchas personas, que este debe ser elevado a cerrador del equipo de los Tigres de Licea, pues el mismo cuenta con la capacidad para sacar de apuros en los momentos más apremiantes. Jonathan Aro es un lanzador con experiencia de grandes ligas, el cual ha pasado por varios equipos de la Major League Baseball, como es el caso de Boston, San Diego y varios equipos más. Los Tigres de Licea en varias ocasiones han perdido el partido en la última entrada, pues su cerrador, quien ha sido uno de los mejores en toda la historia del béisbol dominicano, Jairo Asensio, ha estado en descadencia. Y consideramos que subir a Jonathan Aro a la categoría de cerrador sería un gran alivio para el equipo, pues el mismo ha demostrado que puede hacer el trabajo. ¿Qué consideran ustedes mis compañeros? Dejen en la cajita de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.